Realizan última reunión de participación ciudadana de lo que será la construcción del nuevo CESFAM para Perkenco. En el Centro Cultural de Perkenco se llevó a cabo la última reunión participativa para la confección del diseño del nuevo CESFAM Federico Tiemme de Perkenco. La cita contó con la participación de funcionarios del CESFAM, la empresa consultora a cargo de la confección del diseño, funcionarios de la Dirección Regional de Arquitectura del MOP, miembros del Comité Comunal de Salud, dirigentes comunales y funcionarios de la CESFAM. Además, se recibió la maqueta del que será el nuevo edificio, con esto culmina el proceso de participación ciudadana y el diseño, y ahora viene la realización del perfil y postulación a fondo para su concreción. Bueno, estamos súper contentos porque nos han entregado la maqueta y el proyecto de nuevo CESFAM para nuestra comuna. Son 2.150 metros cuadrados aproximadamente, 3.000 millones de pesos en obras civiles. Va a significar una tremenda mejoría para la comunidad en términos de calidad de atención y también para los funcionarios en términos de poder desarrollar sus labores en un hábito o en un lugar más cómodo. Así que estamos muy agradecidos por las gestiones que hizo el municipio, CESFAM, la constructora y el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Arquitectura. Yo soy jefe de equipo del proyecto consultorio de Perkenco. Bueno, estamos aquí reunidos para mostrar el producto final, ¿no es cierto?, el proyecto de arquitectura consensuado y desarrollado durante más de 10 meses. Estamos muy contentos de poder participar y de poder mostrar este resultado. Estamos contentos de poder satisfacer las necesidades de la comuna, ¿no es cierto?, con un nuevo edificio. Un edificio que cumple con todas las condiciones ambientales, sanitarias, de seguridad, de funcionalidad. Así que bueno, contento de estar aquí, gracias por la invitación, gracias al alcalde, a las autoridades, a todas las personas que participaron durante este proceso, que culmina el día de hoy con la entrega formal del legajo de planos, antecedentes y maquetas.